Para la lista de los 99 de Exclusivas Puebla, es un gusto poder incluir en esta lista y además no estaría completa esta lista sin tener, por supuesto, en tal lista al maestro Jorge Altieri, director del Coro Normalista del Estado. Maestro, muchas gracias por permitirnos estar aquí. No, al contrario, Sofía. Para mí es un gran honor poder comunicarme con mis poblados, que los quiero mucho. Así es. Y cuando viajo, trato de hacer lo mejor que se pueda, porque Puebla y los mexicanos es la mejor. Y nos has dejado bien parados en otros países. Así es, así es. Tal vez así que en todo el mundo casi nos conocemos. Estamos representando ahorita cuatro continentes para seguir haciendo conciertos a nivel internacional, llevando nuestra música, porque nuestra música bien cantada, bien entonada y bien interpretada, de veras que mueve corazones. Majestuosa, es majestuosa nuestra música. Sí, claro. O sea, escuchar el que chula es Puebla. Sí, no, hombre. Con cada festival que hay presencial, porque tenemos ahorita dos años y medio de no hacer el presencial, sin embargo hemos hecho conciertos, no los hemos dejado afuera, con los mejores colos del mundo todavía. Este día precisamente desde 2000, exactamente, el año 2000, empezando, cuenta desde el 2000, el primer festival. Y lo pensamos en Europa, con el mejor director de, un organizador en el mundo, Javier Cameno, que es el que representa a todos los coros, ¿no? Y él dice, vamos a ser uno en Puebla. Digo, no, se me hacía tan difícil. Digo, no, ¿cómo crees? Digo, no, mira, yo te voy a cobrar bien barato, te voy a cobrar 30 mil. Digo, pues 30 mil pesos, vámonos, 30 mil dólares. Pues ahí estaba buscando y todo lo demás y siempre encontré el apoyo de los poblanos, de las autoridades y principalmente de los muchachos. El entusiasmo te ha movido muchísimo, maestro. Hacíamos ritmo de coche, hacíamos ritmo de casa, hacíamos todo. Pero es lógico, en la Polvágeno me daban las unidades bien baratas y así sucesivamente en todas partes. Oye, este festival lo empezaste, como bien dices, en el 2000. El 2000, exactamente. El Festival de Coros Internacional. Mundial. Mundial, luego empezamos. Traías de todo el mundo coros de todo el mundo. Por eso me los traía este Javier Cameno, por eso nos cobraba eso. Él era el director invitado, yo era el director huésped. Y así empezamos ya como por el quinto, dije, perdóname, hermanito, pero ya no te necesito. Te necesito solamente para que vengas a su festival. Claro, le dábamos todavía su lugar, ¿no? Por supuesto. Pero ya el que hacía todo era un servidor. Y desde entonces quedamos como grandes amigos en el mundo. Oye, maestro, ¿empezaste a estudiar en el conservatorio? O sea, ¿fue tu primer encuentro con la música? Te diré, yo soy de un pueblo, ¿eh? Un pueblo cerquita de Tepeaca. Donde ahora es una autoridad, ahí en la Cámara de Diputados, está aquí en Puebla. Y todo, que me quieran hacer hasta un homenaje. El pueblo se llama Acatlán. Ah. Mira, está precisamente Tepeaca, ahí de este lado Carpiteros y del otro lado Acatlán. Donde hacen el mejor barbo comparado al de Carrara, ¿eh? Y se lo llevan. Y allá compiten también buenos altares que hay en Italia y en varias partes. ¿Qué tal? Pero bloques enormes, ¿no? Entonces ahí yo nací, estudié un poquito y resulta que de los Peñarrieta, precisamente un maestro, Pedro Velázquez Peñarrieta, fue mi primer maestro. Y me preparó y llegué a aquí a Puebla teniendo seis años y medio. Y entré hasta, ¿hasta qué? ¿Cuántos años tenías? Seis años y medio. Seis años y medio. Sí, me vine para Puebla. Y entonces ya me pedí a estudiar acá. Estuve en la Pacheco Palio Eugenio, estuve en la Pacheco Campo y terminé en la Gabino Barreda. ¿Y por qué la Gabino Barreda? Porque tenía un hermano, seguro que lo conociste, Sofi, un gran cantante, Marielito, que sigue todavía, ahora está en Estados Unidos cantando. Y sigue cantando. O sea, la música ya la traían en la sangre. Era un gran cantante, él es invidente, pero siempre fue uno de los mejores cantantes que tenía el conservatorio. Al principio no lo admitía Don Fausto de Andrés Eguirre, que era el primer director que desde el 60 o desde el 58 entró él. Y entonces estaba de gobernador Ávila Camacho, Rafael, y dice, bueno, si no puede, pues que se vaya. Fue el director ya que lo manda. Y entonces fue su mejor cantante de Don Fausto y lo percibía por todos lados. Porque estábamos cantantes como Rolando, pero la verdad, Marielito tenía la voz, así tipo Plácido Domingo esa voz. Era amplia, como líricos pinto, con maravillosa voz. Y entonces yo digo, pues yo voy a acompañar a mi hermano Mariano. Y ahí ya me entró por empezar a estudiar música profesional. ¿Para qué? Pero yo tocaba, taratá, 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 el mar y el cielo, ¿ves qué bonita? Que yo soy el cielo y tú eres el mar. Decía, porque nunca se puede comparar, porque el cielo siempre es el cielo y el mar. Oye, el primer instrumento que tomaste fue la guitarra. La guitarra, soy guitarrista clásico. Llegué a tocar el concierto de la jueza, llegué a tocar todo lo que tú puedes interpretar. Y percusiones, percusiones se hicieron con las mejores percusiones de América. Francisco Ricardo Rolando, que era entonces el maestro del Conservatorio Nacional. ¿Por qué me dijo el maestro Fausto? En 60, luego lo tenía yo, tres años estudiando en el conservatorio. ¿Sabes qué? Hay oportunidades que te quedes como maestro ahí. Dos en cuarto año. Si el de cuarto año ya le preguntamos, el otro le saca, tiene miedo. ¿Te harías cargo tú? Claro. Ya recuerdas el alambre. O sea, los pocos años ya eras maestro del conservatorio. Claro, 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 y al nivel superior. Mira. Y de ahí fui a funder también a la escuela propiamente con el maestro Isayuno López de la Vega, con Joaquín Ramírez López y cualquier más, Ricardo Jiménez, lo que ahora es la Escuela de la Universidad Autónoma de Puebla. Es mentira que hay sido apenas. Desde 1965 la fundamos. Hicimos la estudiantina que le pegábamos a la de la Salle, a Catre, no sé. Estaba ahí la bruja. A ver, de ahí del conservatorio, en el 64, fundas el Coro Normalista. Ya sentí la necesidad de fundar. Y ahí tomé un jovencito, a Salvador, el que murió, Salvador Martínez. Y estuvo conmigo hasta el día que fue, primero de noviembre. El 3 fue nuestro concierto. Que falleció. El 3 fue nuestro concierto ahí en la iglesia de la compañía, un gran concierto. Estuvo el gobernador y todos los secretarios. Y incluso lo siguen pasando ellos, porque lo pasaron en el de gobierno. La obra que quedó inconclusa, la Sinfonía Número 3 de Beethoven. Y terminamos propiamente con la Marcha Fúnebre. Empezamos con la Marcha Fúnebre, porque le había puesto, era dedicada a Bonaparte. Pero cuando se hizo nombrar ya emperador, le quitó la obra a él, y para el señor Bonaparte. Muy bonita obra, muy bonita obra. Y después, todo el requin completito. Coro normalista, su orquesta normalista sinfónica. Los solistas normalistas, los solistas del coro, exalunos y todo. Qué lindo, qué lindo. Qué bonito. Oye, pero hay momentos muy importantes en tu carrera. Obviamente, el Festival Mundial de Coros fue tu evento magno, ha sido tu evento magno más importante. Pero, bueno, pues has vivido momentos especiales, como el de estar en el Vaticano con tu coro. Sí, estar en el Vaticano, sí, claro. ¿En qué año fue eso? Bueno, en el Vaticano yo lo siempre lo he visitado y cantado desde el 80 y eso, ¿no? Como director invitado. Pero exclusivamente para el Papa, en el gran concierto, en 1997. Y tocó precisamente el 15 de septiembre, que era lunes, que lo que hizo mi buen amigo, don Guillermo Jiménez Morales, un gran concierto y una recepción para todos. Ahí conocía a la raga, ahí conocía a toda la gente, ¿no? Un gran concierto, muchísimos embajadores. Y le digo a Monsignor Rey, que era el secretario particular del Papa, oiga, y esa chica que tenía a su cargo de los animales, ¿cómo se llama aquí? De Carlos Camacho. Ajá, de don Ricardo. Sí, sí, de Verona. Entonces, nuestra guía que nos estaba llevando por todos lados, desde aquí después trabajando con Jiménez Morales. Y no, pues fuimos allá, cantamos. Le digo, oye, yo quisiera cantar para el Papa. Pues ya tienes el visto bueno. ¿Por qué? Porque ya me lo pidió el gobernador. Ya te habían pedido. Su ex gobernador, porque él era ya el embajador. Ah. Ya, sí. Y pues ya estuvimos platicando y eso. Y al otro día llegaron temprano al hotel, donde estábamos. Siempre hemos procurado quedarnos en buenos hoteles, porque gastamos nuestro dinero y la verdad no queremos ser ni encajosos con el gobierno, ni encajosos con nadie. El coro siempre ha trabajado, incluso a veces se ha valido solo para hacer grandes eventos. Por supuesto. Oye, vienen proyectos muy importantes, te estoy escuchando. Claro, no, no. Tienes ya visto, ¿no? No, no, no. Crear una escuela. Mira, he creado pianistas. ¿Conoces, por ejemplo, a Gerardo Molina? No lo vi con el maestro, pero... Bueno, pues es el mejor pianista ahorita que hay en América. Es poblano y estuvo tocando conmigo. Estuvo tocando con Fernando Lozano, pero estuvo tocando conmigo. Y él precisamente fue a estudiar a Canadá. Ya se quedó ahí como director de la escuela de allá. Ahorita no lo deja venir. Has impulsado a mucha gente, a muchas generaciones, maestro. A muchas generaciones. Pero él va a venir, ganó el premio en París. Ha tocado tres veces con la Filarmónica de París. Entonces yo tengo sus discos de ellos. Es un gran honor. Lo llevé a Rusia y tocó música de Tchaikovsky. Con los mejores. Lo llevé a cómo se llama Apolonia y música de Chopin. Pero bien tocado, ¿no? Conciertos completos. Entonces, lógico, yo quiero mucho a él y va a regresar conmigo. Pero de vez en cuando. Pero vamos a ser puros maestros. Que no importa que sean mexicanos. Los mejores del mundo. Los vamos a traer para que den cursos. De mes y medio. Y esa invitación va a ser a nivel internacional. Para que vea gente a prepararse. Esa es la gran idea que tengo. Que además, en un año y medio ya la tenemos preparada. Que ya está. Ya, ya la tiene. Ya la tienes. Ya nada más falta ahí. Un espacio. Porque hemos traído grandes géneros. La verdad. No presumo de ello. Chavo Martínez empezó, digo. De ocho años. Estaba en cuarto de primaria. Luego estuvo en el Lumbul. Lo íbamos a traer. Tenía como once o doce años. Ya para acompañarnos en las giras. Y él tocando. Era un genio el chamaco. Y ese es el que murió apenas el primero. Sí, me estabas comentando. Pero apenas desde el ochenta y uno. Ya estaba muy triste ese día. Se lo dedicaron a él. A Gilberto Castellano. ¿Cómo se llama? Gilberto Castellano ya murió, ¿verdad? Sí, pero se murió apenas. Oye. A ver, maestro. Dime una cosa. O sea, tienes esto ya en mente. Has recibido muchos premios. Muchísimos. Tienes el reconocimiento. Muchísimos. Después no me falta ninguno. Todos te han dado. Estoy viendo. Todos tienen. Y tengo el mérito civil. Y tengo el ciudadano ejemplar. Pero tengo el principal de todos. La medalla Mozart. Ah, muy bien. Te iba a decir la cédula, ¿no? No, me la entregaron. No, la medalla. Sí, la medalla Mozart. Sí. Y precisamente me la entregaron allá en México en un gran concierto. Con el coro. O sea, ese es un premio nacional. Internacional. La medalla Mozart. No, yo voy a Bellazazzo. Yo voy a Bellazazzo como en mi casa. Cuántas veces yo quiero utilizar Bellazazzo lo utilizo. Como acá. El auditorio pide y no pago nada. El teatro principal y todo lo demás porque me lo dan. Es que quedó un acuerdo por parte del gobierno. Claro. Que yo tengo, por ejemplo, mi cargo en la cancha de San Pedro. Esa es la musea del arte. Pero muy bien. Se llevan acá muchos conciertos. Están ustedes ensayando. Llegan por ahí platicando. Oye, ¿a quién ensaya? ¿A quién ensaya el coro normalista? Este es el área del coro normalista donde estamos haciendo la entrevista para los 99. Claro, claro. Con el maestro Jorge. Claro. ¿Qué días ensayan? ¿Quién puede aspirar a entrar al coro normalista? Bueno, vamos a empezar, yo creo que a partir de esta semana que viene, pero para dar unos conciertos. Porque el día, ayer participé allá en la zona, en el homenaje que hicieron a todos los hombres. Ah, en el homenaje al ejército. Bueno, en la conmemoración del ejército. Somos que cantamos el himno. Pero mañana, digo, el día 24 va a ser allá. Pero eso lo organiza propiamente el gobierno y vamos a cantar ahí nosotros. Con la banda, que ya la hicimos cantar a la banda, pura música clásica. No la hicimos cantar, sino él ya toca de por sí muy lindo. Y muy buen amigo Abraham, ¿no? Es el director de la orquesta sinfónica del gobierno del estado. Pero hemos hecho grandes conciertos, ¿no? Nos hemos acoplado. Los arreglos que tengo para la orquesta sinfónica, se los doy y los tocan igual. Entonces, lógico, yo le agradezco mucho aquí y sí quiero recomendar también a mi buen amigo. Es un gran músico, muy joven. Ahí va, ahí va, bajo la tutela del maestro Jorge Altieri. ¿Cuál sería la misión de vida del maestro Jorge Altieri? Bueno, pues dar todo lo que tengo, por yo música. Todo lo que has logrado. Claro, pero con cariño y con amor. Y eso es lo más alto. Así es, así es. ¿Cómo te gustaría ser recordado, maestro? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un amigo de México y de Puebla principalmente. Y de todas las cantas y coros. Porque hay alumnos de todas las poblaciones que ya tengo biblioteca Jorge Altieri. La escuela Jorge Altieri. Y hoy me da mucho gusto, principalmente por Tepeaca. No me siento así de, sí, yo fui a Tepeaca. Porque también fui yo jalatero, plomero y soldador. Antes de todo, ya mi mamá no se enseñó a trabajar desde chicos. Y así trabajando, me metí al conservatorio, trabajaba yo como mecánico. Que a mí no se me quedaba un carro parado. Yo inmediatamente digo, ah, es un pistón. Ah, no, 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 es una mojía nada más. Ah, no, es esto, párale, 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 si no vas a desvilar el carro. Le sabes bien a la mecánica. Le sabes a la jalatería. Claro, claro. Y por eso te dije, ah, me pagaban un poco. Estábamos enfrente de lo que ahora es, probablemente, antes la comercial mexicana era, y juntito a la Oaxaqueña. La de la, ¿qué es? La Cinco Sur. Sí, la de la Cinco Sur. Sí, sí, sí. Ahí tenemos nuestros... Oye, ¿cuántos años llevas siendo director del Coro Normalista? Ay, pues nomás 63 años. 63 años de ser el director por excelencia del Coro Normalista. No, 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 el Coro Normalista tengo, pero los tenemos 57. 57. Fundaron en 64. En 64. En 64. Estábamos cantando, precisamente en Bellas Artes, en la Sala Manuel de Ponce. Tenía un programa muy bien, este gran músico que lo quise mucho y me quiso mucho, el maestro Noble, Ramón Noble. Y entonces él es el que ha escrito la música de todo México, que yo recuerdo de todo México. Y entonces estábamos cantando y el carretero se va, ya se va para el sur. Estaba saliendo en un descanso porque él estaba cantando pura música coral, pues de acuerdo, adaptada a lo que estaba bailando. Como nuestra buena amiga Amalia Ranz. Yo y ella participamos varias veces, muchísimas veces. ¿Con Amalia? Amalia Ranz. Porque ella con su baile y yo con mi coro. Y fuimos a varios lugares, principalmente aquí por el estado de Morelos y todo esto. ¿Ha recorrido el mundo? Todo. México te lo conozco todo, pero principalmente sus pueblos, que es lo que más me interesa. Así es. Y que la gente conozca México tal y como es México. Porque México es muy cariñoso, muy cuidado de sí. Entonces lo he llevado con gente muy humilde y salen hasta llorando. Oye, ¿has visitado cuatro continentes? Sí, sí. ¿Has visitado países? Me falta uno, Oceanía. ¿Y ya cumpliste el con los cinco? Sí, por ejemplo, Asia conozco casi todo Asia. Oye, me estaba platicando, te oí platicar aquí con mí y con los que estábamos. ¿En Argentina eres un referente? No, en Argentina, todos me conocen. Lo mismo en, ¿cómo saben? Hace muchos coros en Colombia, en Medellín. Oh, olvídese, ahí soy el rey todavía. Y en la Argentina también. Y en varias partes. En Venezuela. Ahí invitaron a dar unos cursos en Venezuela. Y conozca que son los mejores músicos que hay. ¿Los venezolanos? Claro, ahí encontramos a Gustavo Dudamel, el que ganó el premio cuando se murió este gran director, el alemán. ¿Juan Carayel? ¿Juan Carayel? Y se quedó ya nomás de planta el que seguía su segundo. Pues más que nada por respeto también. Pero él es el director propiamente. Y aunque no sea el propiamente, pero cuantas veces dirige la orquesta para cantar. Y él va a venir a dirigir también la orquesta de nosotros. Bienvenido a los 99, maestro Jorge. Hay una cosa, hay una cosa. La política a mí, para mí, es secundaria. 100%. Soy institucional, eso se lo saben todos. Institucional quiere decir que debo respetar a la persona que está ahí y si me apoyan, tengo que apoyar yo también. Claro. Y ampliamente. Y además, aunque no me apoyaran, mi obligación es hacer música para los poblanos. Y la verdad que ahora me están dando todo. Por supuesto. Yo no sé qué vamos a hacer, maestro, pero yo quiero ir al coro normalista. Sofi, cuando quieras. Por favor. Cuando quieras, te hacemos un concierto. El quechul les pone en los 99, así abriendo. A ver, ¿quién escribió quechul los pueblanos? ¿Mande? ¿Quién escribió quechul los pueblanos? No, no tengo la menor idea. El jibarito. Ya me va a exhibir el maestro. El que alegre, el rico dito va. Andando así. Él escribió. Él escribió quechul es pueblano. Sí, estaba aquí en este catedral, en el portal, con varios amigos, porque estaba aquí de concierto. Tú me decían, no me ayudas, mi hijo. Estuvo, fue pareja 10 años de una poblana. Sí. O sea, él no es pueblano, pero vivía aquí. A ver, ¿escribió algo para Puebla? Y la escribió. Y escribió la de quechul, ahí en los portales. Sí. Mira. Bueno, ya ahora depende ya de todos los arreglistas que hay. Claro. Yo tengo muy buenos arreglistas, mira. Lásima que a algunos no les han pagado como debe ser. Uno dice Alberto Moreno. Sí. Para mí es un. Sí, por supuesto. Es un gran concertista y el único que llevó a su casa, aquí está mi título de doctor. Por supuesto. Dejame que yo estoy lo que quiera. Y se fue a Berkeley y a titularse como jazzista. Así es. Es el único jazzista que hay. Sí, sí. Y yo lo voy a tener aquí a trabajar con mi hijo. Pero, por supuesto. Claro, pues, todo lo que. Mi amigo va a estar trabajando. ¿Alguna vez lo entrevisté? Nos vas a ayudar más con los hijos ayudando siempre. Pero ya, como siempre, como siempre. Y tú también. Maestro, es un gusto, de verdad. Nos echaríamos aquí otra plática. Seguir platicando de todas las anécdotas que tienes que compartirle a la gente. Pero hoy parte de ti la dejamos en esta lista de los 99 poblanos sobresalientes, influyentes, de gente que ha hecho de la música su pasión como tú. Vives a través de la música. Sí, no fue eso. Mi hija no sería musicoterapeuta. Así es. Claro, tienes tu hija, ¿verdad? Que la estaba felicitando precisamente ayer. ¿Cómo se llama tu hija? Patricia Altieri. Patricia. Y es musicoterapeuta. Ella estudió su carrera en siete años en Alemania, en la Universidad de Heidelberg. Y para eso tuvo que saber bien el alemán. Ser música, estudiar con el maestro Isaias Noriega de la Vega. Y además, hablar muy bien el, ¿cómo se llama? Sí, por supuesto, el alemán. Bienvenido a esta lista. ¿Qué significa para ti formar parte de esta lista de los 99? Pues, no sé, para mí, la verdad, se lo digo honestamente, es un honor, ¿eh? Muchas gracias. Pero digo ya, la verdad, yo lo que más necesito es el apoyo, con la difusión, como en este caso, la presentación, gracias. Yo estaré siempre, cuando ustedes me pidan, estaremos cantando, pero con la misma pasión. Porque mis hijas también me han enseñado esto, ¿no? La otra es arquitecto, y ella estudió en Canadá también. ¿Tu otra hija? O sea, ¿tienes una arquitecta? Judy. Sí, Judy es arquitecta. ¿Quién más? Judy y Patty. Y Patty son tus hijas. Sí. ¿Nada más tienes dos hijas? Una tiene un niño y la otra tiene una niña. Ah, tus nietas. Por cierto, la niña muy buena patinadora, muy buena patinadora. Ah, mira. Y el niño muy bueno. Pianista y le hace de todo. Bienvenido a los 99. Y sobrinos, bueno, tengo muchísimos. Un hermano que, bueno, su mujer le se llama la coneja. Tenía muchísimos hijos. Muchísimos hijos. Muchísimos hijos. Hasta la fecha le vive el 9. Mira. Y de los 9 está el hijo. Jorgito, que ya viene. Aquí está, aquí está. Había sido nieto de mi cuñada. Mira. Y él mismo. Una hermosa familia, has construido una hermosa carrera. Entonces, todo lo que yo gano y todo lo que yo hago es precisamente para desarrollarlo dentro de la música. O sea, que el dinero sí es importante para llevar a mis muchachos. Gente humilde que nunca había ajado. Y que le llevan a música. De los pueblos que vienen, de los pueblos. Fíjate, son maestros. Son gente de dinero. Pero le llevas. Pero me he encontrado con gente que me han ayudado. Así es. De la publicidad. De la publicidad. Cuenta con toda la difusión que necesites. Eso no es problema. Para nosotros. No digo tantos nomes ahorita porque la verdad no sé si sea conveniente. Pero es que me han ayudado en Puebla. Pero les hago un abrazo y un cariño para ustedes, como siempre. Y sigan apoyando a Jorge Altieri. Bienvenido, maestro Jorge Altieri, a la lista de los 99.